hola buena yo soy ex pedro y te vengo a traer información de sobre lo que va a pasar mañana sobre los niveles alto que están en cumbres leñosas ok así que vamos a empezar de una vez apoyarme como un creador también estoy regalando malaquita hoy a cinco personas que me estén apoyando como creador le voy a dar 200 de malaquita a cada persona ok pero sólo hoy así que cuando salga este parche que será mañana así que ya no estaré reglando nada sólo hoy ok ok empecemos bueno lo que se viene es súper grande para la persona que están en cumbre leñosa como dije anteriormente lo que pasa es que van a poner misiones misiones con más poder y han dicho que hay personas que no pueden utilizar arma al nivel de de experiencia que tienen por ejemplo hay gente de nivel 131 al máximo y tiene que usar arma de nivel 106 para jugar las misiones así que han decidido subir misiones de 128 de poder y también van a aumentar la misión de cuatro personas a por cuatro para así aumentar los ítems de fabricación por ejemplo los ítems de 5 estrellas serán más comunes en la misión eso quiere decir que ya no vamos a utilizar armas de no no vamos a utilizar mucho el arsenal y vamos a poner más materiales con a los niveles justos y más animal más a nivelado como dice aquí una parte de la noche de la nota de parche que se va a venir mañana también serán aumentados los botines ya que si se van a encontrar más rayos sol más radiatitas más eficientes más polvo oxidados más cordel esculpido pues obvio que los botines serán aumentados para los niveles altos si eres nivel que va subiendo así excesivamente pues también se te irá aumentando dependiendo de tu nivel ahora que ganamos con esto ganamos mucho las personas que somos de niveles altos porque ya como no se encuentra el material de cinco estrellas bueno ya no se encontraba porque de mañana hacia adelante se encontrar ya no se no se son demasiado escasos por eso pues esos materiales siempre están guardados en el y nunca lo podemos utilizar por eso estoy muy contento y estoy regalando malaquita a personas de niveles un poquito bajo y así así que también voy a regalar cosidiana pero para participar tienes que mandarme una foto y que me estás apoyando como creador en disco ahí te lo dice confirmación de código de creador y ahí manda la foto yo la voy a ver te voy a decir deja el nombre del arma que quieres que te fabrique si la tengo y yo te la fabricaré te agregaré y también te invitaré pero ojo que también eso es hoy no todos los días sólo hoy bueno eso sería todo por hoy agrégame para más más vídeos de esto que te gustan bueno no agréamelo apóyame como un creador yo si es pedro nos vemos en la próxima suscríbete dale like adiós